Long Horse es una criatura la cual tiene aspecto de caballo y mitad dragón. Según algunas teorías, sería de origen chino. Durante estos últimos años, muchas personas han comenzado a comentar que esta criatura habrían sido vistos con más frecuencia y tendrían videos que probarían su existencia. ¿Crees que exista? Hoy veremos. 6 Long Horse, captado en cámara en la vida real. Número 1 Un par de amigos habían llegado de vacaciones a un lugar turístico. Al llegar comenzaron a explorar y grabar todo con sus videocámaras para tenerlo como recuerdo. Luego de un par de horas, llegan a una estación de trenes abandonada y deciden hacer un pequeño recorrido. De pronto logran escuchar un fuerte sonido, el cual provenía de los cielos. Al fijarse de qué se trataba, se percataron que una criatura muy rara comenzaba a acercarse muy rápidamente. Inmediatamente, huyeron del lugar. ¡Suscríbete! 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 Número 2 Cierta tarde, un sujeto afirma que experimentó un hecho, el cual nunca olvidará. Resulta que esta persona salió a un bosque a traer un poco de leña. Al pasar las horas y empezar a oscurecer, decide que era momento de regresar a casa. Pero no imaginaba el gran susto que se llevaría. Pues para sorpresa de él, una horrenda criatura aparece, misteriosamente por los alrededores. Este hecho, causó mucho asombro entre las personas, afirmando que esta misteriosa criatura existiría. Número 3 Una jovencita, salió a dar un pequeño paseo por un parque. Al llegar, comenzó a grabar con su teléfono, para publicarlo en sus redes sociales. De pronto, el clima comenzó a cambiar misteriosamente, y todo parecía indicar que empezaría a llover. Pero increíblemente, una extraña criatura aparece volando sobre algunos árboles. Al no saber qué hacer, rápidamente logró grabarlo con su teléfono, y luego escapó muy asustada. Número 4 Un jovencito afirma que cierto día, había salido en su automóvil, para reunirse con su grupo de amigos, el cual no veía hace tiempo. Mientras conducía por la autopista, una extraña criatura pasa a gran velocidad por los cielos. Pero si nos fijamos muy bien en el video en cámara lenta, todo parece indicar que se trataría de la criatura llamada Long Horse. Al compartir el video con sus amigos, todos se quedaron muy sorprendidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Este hecho fue registrado por un guardia de seguridad hace algún tiempo atrás. En horas de la noche, este sujeto realizaba sus rondas, vigilando que todo esté en orden. Mientras caminaba por las escaleras, logró escuchar un sonido extraño. Al encender la linterna de su teléfono, logró ver a un monstruo el cual tenía la apariencia muy terrorífica. Al llegar a casa muy asustado, subió el video en internet, donde en la actualidad sigue causando mucha controversia. ¡Gracias! 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 Número 6 Presta mucha atención al siguiente video y saca tus propias conclusiones. Como vemos, nos podemos dar cuenta que la criatura llamada Long Horse fue grabado por los alrededores de un bosque en horas de la noche. Aún se desconoce sobre si este video sea real o no. Aunque la persona que grabó este hecho afirma que esta criatura existiría y estas imágenes serían una prueba más de la existencia de este monstruo entre nosotros. ¡Gracias! Luego de ver todos estos videos, ¿crees que este tipo de criaturas existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.